Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estoy súper feliz de estar otro día más con todos ustedes en este súper lunes para amanecer en martes y hoy les traigo dos outfits con muchísimo, muchísimo estilo la verdad es que no los tenía así planeados pero me los puse para ir a unas fiestas y la gente me decía, no, ahí te ves súper bueno uno para una fiesta y el otro era como para un día casual para ir con los amigos y me decían como que traes piezas claves que hacen que te veas con más estilo como, ¿qué será? ¿qué será? y bueno, yo te invito a que veas a lo mejor te hago que cambies un poquito de opinión conforme a lo que estamos acostumbrados a la moda porque ya ven que la moda tiene sus reglas pero a veces las cambia y de repente, ¿sí tú qué pedo? pero pues yo lo invito a que me vean si les gusta el outfit, se animen a combinarlo y para ya no aburrirlos con tanta holadera vamos a comenzar con el video y bueno, para este outfit lo que estoy utilizando es un pantalón blanco básico con una camisa de cuadritos chiquitos en color tinto y lo que le da este toque de estilo es este deming que está padrísimo es como chamarrita pero yo le remangué las mangas y me parece súper padre para primavera y la verdad es que si te fijas no estoy combinando ningún color al contrario, estoy contrastando estoy utilizando unas boditas sencillas con dos colores que se pueden combinar con lo que sea y hago que este outfit tenga ese estilo ¿por qué? porque como te digo no estoy combinando nada y eso me parece como que una clave para que todo outfit tenga como que más estilo y no sea tan básico y ya lo que estamos acostumbrados a ver nada más agregue esta cadenita que puedes ver ahí pequeñita que no se ve mucho y este reloj que está súper súper bonito abajo te dejo el link donde puedes comprar estas cosas para este segundo outfit estoy utilizando un pantrón en color café súper padre como con líneas y si te fijas estoy utilizando una camisa con puntitos muy muy chiquitos y en un color muy muy clarito y estoy combinando estampados aquí con el blazer y la camisa ya se está utilizando esto y yo no me animaba a hacerlo pero bueno en esta ocasión me animé porque la camisa tiene puntitos muy 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 pequeños muy discretos y el blazer se lleva el protagonismo de este outfit siempre un blazer va a hacer que te veas con muchísimo más estilo y como puedes ver este outfit no es para la boda aunque estoy utilizando blazer lo puedes usar para ir al cine o con tus amigos y te ves súper 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 bien y te ves súper relajado no te ves así como que vas a la boda y bueno yo no quise quitar este el protagonismo a este blazer entonces nada más utilicé de accesorios un cinto discreto en color café y quise darle así como que esa no sé esa armonía al outfit con una cadena en color oro y un reloj en color oro y unas botas también discretas del mismo tono del pantalón y bueno así es como me queda el outfit eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo muchísimo si fue así recuérdame decírmelo dándome un like aquí en la parte de abajo también recuerda que te invito a que te suscribas en el botoncito aquí abajo es gratis y yo subo un video nuevo todos los lunes para amanecer el martes de todas maneras les voy a tener un videodito de swag que les gusta mucho de dos outfits con estilo swag yo creo que para el jueves para el jueves yo creo que les voy a tener ese video y por favor los invito a que me sigan por todas mis redes sociales que son Facebook Twitter e Instagram y nos vemos aquí el jueves los amo adiós adiós adiós